Empiezan los segmentos de moda en Simplemente Corrientes. ¿Por qué no invertir en una buena prenda de abrigo que usará en este y en los próximos inviernos? De diseño clásico, de texturas nobles, en las que se priorizan los conceptos de elegancia y distinción. En ese sentido, la propuesta de Sabrina es práctica y apunta a la mujer urbana que quiere darle a ese tapado o sacón una utilidad más que interesante y adaptarlo a todas las horas del día. Las texturas de velour son ideales para las mujeres que buscan géneros livianos y abrigados a la vez. Son muy suaves y van muy bien con pantalones de jean, gabardín y corderoi y pueden combinarse con la variedad de camisas que integran esta colección de temporada. Dentro de esta línea de sport elegante, las capas y los sacones tejidos marcan tendencia y otorgan un touch de exclusividad a quien las usa. Para un look más deportivo e informal, el catálogo de posibilidades incluye una selección de camperas de microfibra y gabardina matelaseada, ideales para una salida de fin de semana, para llevarla en un viaje con múltiples posibilidades de uso. Algunas forradas, con capuchas fijas y desmontables, con cierres y bolsillos internos y externos. La idea es que visite en el local de Córdoba 867 y aproveche las promociones semanales. Por ejemplo, del 25 al 29 de julio, todos los suéteres y prendas tejidas tienen 20% de descuento pagando de contado efectivo. Igualmente, para quienes deseen abonar con tarjetas de crédito, las posibilidades llegan a 6 cuotas. ¡Gracias!